¿Queréis hacer alguna pregunta en este punto que hemos llegado un poco a ir cerrando Pinocho, por ejemplo? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta sobre lo que hemos visto? ¿No? Ahí hay una pregunta. Yo antes, yo explico, lo normal es el diseño de personajes. Si nos ponemos a competir, vamos, no hay competición porque él es realmente el alma y el que da el diseño de personaje mejor en el estudio. Eso sin lugar a dudas. Lo que sí que normalmente trabajamos todos en producción, pero hay producciones, sobre todo estas que son de este carácter, que no hay una gran productora que pone el dinero para hacerla. Entonces, empiezan a lo barato. ¿Para qué voy a contratar a todo el estudio? Pues contrato solo a Carlos y no pago a tres personas mínimo. ¿Me explico? Entonces, lo hacen de esta manera. Ahora, nosotros sabemos que habitualmente, si funciona, luego acabaremos trabajando también, ¿no? Y aún así, aunque solo contraten a Carlos, nosotros siempre ayudamos a Carlos porque la política es de hacer su trabajo o el nuestro mucho más realzado de lo normal. Y eso, si no lo trabajas en un equipo muy conjuntado, y esa es la magia esa de la Santísima Trinidad que decía antes, que es una tontería, pero que es un poco apoyarse, ¿no? La presentación con grandes títulos, con caligrafías hechas a mano, según el motivo, si eres la película histórica o no, y hacerlas adecuadas. Y luego todo el trabajo conjunto siempre sale más realzado que trabajando un solo ilustrador, ¿no? O tres por su cuenta. Que es un poco el éxito, ¿no? Parte del éxito del por qué estamos ahí y nos quiere la gente. El otro 50% es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y no fallar en ninguna entrega. O sea, que ese es el éxito. Un buen estilo y trabajar y no fallar en las entregas. Y con eso, yo creo que tenéis garantizado el trabajo para mucho tiempo. Sorbe, ¿recuerdas la relación tan íntima que tiene un dibujante, por ejemplo, con su entintador? Que son a la par. Sí, bueno, claro. Con una relación íntima que es casi asociable. Claro. Y si incluso hubiera un colorista, pero en esa época lo que se enviaba era imprentas y se hacía una ecuatricomía y el color ya se daba, ¿no? Pero a veces trabajan el dibujante, el entintador y si es algún producto propio, hasta el guionista. Hacen un grupo de cuatro. Ahí había una pregunta. Sí, yo he visto una mano por ahí. Sí, perfecto. Bueno, a ver, así siempre empieza por el... al menos por la experiencia. Nosotros cuando hemos llegado a una producción de ya que está con todo presupuesto para empezarla y acabarla, casi siempre hay mucho trabajo del departamento artístico. Antes. No mucho. Pero han empezado unas semanas antes. De hecho, a ver, todo funciona así. Cuando uno piensa en una historia para venderla a una productora, tiene que tener el guión. Pero con el guión han de haber unos mínimos de visuales. Un poco de personajes, un poco de fondos. Para que la compañía que posiblemente vaya a comprar ese producto, pues diga, ah, bueno, este es el guión y por aquí andará el estilo, ¿no? Que luego cambia mucho. Sí que cambia mucho. Pero que realmente es como se mueve un proyecto. Y cuando hemos llegado normalmente en todos los proyectos de DreamWorks, ya había bastante trabajo. O el departamento de arte o el departamento de arte había empezado antes que nosotros. ¿No? No, a ver, oye, es... realmente el trabajo se transmite. Lo del departamento de arte se pasa al departamento de diseño de personajes, porque al final el producto ha de estar compensado. pero son personajes que casen con esos fondos, pero realmente no influye. Pero que sí por tradición, normalmente ya hay un director, incluso ya hay un director de arte, porque el director de arte previamente incluso hace diseño de producción algunos, y entonces ya hablan de cómo será el director de arte, cómo será la estética de los fondos, la visualidad de los fondos, y entonces casi siempre ese departamento es el que empieza antes, igual tú empiezas tres semanas después, pero si ya tienen a tres personas trabajando en tres semanas, ya llegas ahí y al menos ya hay 15 o 20 conceptos ya sobre la película que se están trabajando. De hecho, las grandes productoras también no solo te miden por qué trabajes bien y no falles en las entregas, incluso te exigen en diseño de personajes, algunas te dicen, pues mínimo dos páginas diarias, de dos a tres diarias, luego en una semana que vas a ver al director y has de llevar 15 o 18 páginas, que no son pocas en una semana, o sea, no es que te dejen esto que hemos visto, no te dejan, ven el mes que viene y lo vamos viendo, no, no, o sea, por eso has de estar muy preparado, porque dices, ostras, unos grandes diseños, bien, pero ¿cuánto tiempo te han dejado para hacerlos? No te han dejado un mes, ni dos, o sea, eso los de hacer tres páginas cada día, pues imaginaros esas que están hechas sobre madera, que llevan el triple de tiempo, por eso tuvimos que intervenir, Carles Burgess y yo, sin estar pagados, ¿no?, entre comillas, porque claro, porque primero es el producto que salga bien y luego, si el producto sale bien y la compañía tiene el presupuesto, ya contratará al resto del equipo, ¿entiendes?, ¿no? Bueno, una pregunta más, tengo más preguntas también, he traído la novia cada vez del transatlánico, ¿cuál queréis ser? Bueno, pues no lo sé, a ver, me quedan bien la novia cada vez. Ah, sí, bueno, va. Me quedan bien la novia cada vez, ¿qué es la novia cada vez? ¿Qué es el Stirling? Stirling. Stirling es un cálcio. Son las tres muy interesantes, pero la mayoría no se han ganado bien. La novia cada vez, venga. Va, haremos lo posible. Bueno. Lo que pasa es que, claro, ya entras en explicaciones, si fuera solo decir vamos a ver, vale, un poco iremos ya un poco en modo Carlos Alonso. Sí, realmente tenemos por delante media horita para poder hacer un repaso de esta otra película y dejar al final un turno de preguntas. Hablamos de finales del año 2002. Hablaba también de... Tiene algo grande para que no pase lo de antes. Sí, pero no tengo feedback, entonces, ¿me entiendes? Si veo que falla... Si funciona, vale. Hablamos de finales del año 2002. Acordaros que la novia cada vez sale en 2005, por tanto, unos tres años, ya es lo que he dicho, para hacer una producción de inicio a final. Aquí veis un proyecto que era un cortometraje que hace un estudiante de animación que quería hacer dirección en animación y hace un cortometraje, pero con la suerte de que toma gente profesional que se va uniendo y hacen un superproducto. Entre ellos, las marionetas, los puppets de producción, que eran solamente tres, era un cortometraje sin mucho presupuesto, y lo hacen la gente de McKinnon & Sanders. Allí, este estudiante también nos dice si podemos hacer algunos diseños para hacer estos personajes. Bueno, como se trataba de dos, bueno, tres o cuatro páginas, te las podemos hacer. Y, bueno, hacemos ese trabajo sobre la chica y sobre el hombre que hacía las pelucas. ¿Por qué hablo de eso? Porque en aquella temporada Tim Burton estaba haciendo Mars Attack, y entonces los marcianitos en un principio había pensado de hacerlos en stop motion, muñecos articulados que fueran los marcianitos, ¿no? En técnica stop motion. Después, finalmente, se hizo en técnica digital. Los marcianitos. Pero sí que es verdad que McKinnon & Sanders había llegado a hacer un prototipo, un puppet de varios marcianitos, y cuando Burton acude al estudio de McKinnon & Sanders ve de Periwin Maker. Y entonces dice, y la gente que ha hecho, no el puppet, sois vosotros, ¿quién ha hecho el diseño de personajes? Que es un agente que trabaja en DreamWorks, pero tienen estudio propio en Barcelona. A partir de ahí, recibimos la llamada del asistente de Tim Burton, diciéndonos que Barton tiene casa en Londres y actualmente que tiene un proyecto que si queríamos trabajar para él, si queríamos ir. Inmediatamente dijimos que sí, porque Barton ya es un director que nos gusta, pero sobre todo lo que nos gusta es la stop motion, porque es súper artesanal, ¿no? Es el proceso más artesanal. Esa reunión que la tiene en principio con Carlos, en donde le da el guión, y con el guión, como había dicho antes, una serie de ilustraciones sobre algunos personajes que, como Barton es un gran ilustrador, pues había hecho lo mismo. Allí también, aparte de darnos este material, nos da también algo en diseño de fondos, y nos habla de gente que tiene admiración por su estilo, como son Ronald Shirley, que prácticamente es un estilo muy cercano al que Barton hace también. O sea, que Barton tira mucho de este autor, ya fallecido. Y incluso veis algunos diseños que casi se parecen a la novia cadáver inicial, ¿no? A partir de aquí nos ponemos el equipo de Grangel, otra vez mi hermano como diseñador principal, yo, Carles Burgess, pero aquí hay un chico en medio, Huibu. Huibu es el otro diseñador que hubo para la producción, que en este caso lo pusieron en donde se hacía la filmación del film. Él estaba asistiendo al director, allí también había el director de arte, Nelson Lowry, pero lo tenían por si había que hacer algo adicional. Y desde allí, desde Barcelona... ¿Soy yo? Desde Barcelona... Ah, igual es que me estoy sentando, ¿no? Puede ser, ¿verdad? La antena. Vale, ya me pondré. Bueno, por lo demás, todo el estilo se hizo de la mano de Grangel Estudio. Y además solo trabajamos el equipo principal, Carles Burgess, mi hermano, Carlos Grangel y yo. Vamos a ver cómo empezó ese diseño. Sabíamos que habían dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y, como es muy habitual, empezamos haciendo un trabajo simplemente de siluetas. Nos habían dicho que la estética para el mundo de los vivos podía estar basada en la estética de la época victoriana, que además también era una época en la que la gente no tenía iniciativa ni personalidad propia. Hacían un poco lo que hacían los demás, porque se hacían algo propio y estaba mal visto por la sociedad. No podía ser. Bueno, por tanto, era una sociedad también muy gris, ¿no? Porque allí no destacaba a nadie. Y, bueno, hacemos ese trabajo de siluetas muy genérico, simplemente para que los directores, en este caso Mike Johnson y Tim Burton, pudieran ver si aquello iba a ser adecuado o no. Bueno, enseguida en producción también ya te piden, bueno, me puedes hacer un estilo genérico para todos los personajes, pero empezamos a ver y a trabajar cuáles son los personajes de más relevancia. Y pronto, aparte de encontrarte trabajando el estilo en general, también has de trabajar el estilo para personajes ya más secundarios y pronto pasarás también a los principales, porque esos son los que requieren más atención y los que realmente marcan el estilo y han de quedar mejor en la película. Bueno, seguimos ofreciendo trabajo de este tipo a nivel abocetado, trabajo de siluetas. Por ejemplo, había estudios sobre las siluetas de Nel Van Dore y de su marido William, que si recordáis son los padres de Víctor, siempre en plan abocetado y como en Gran Gael trabajamos así, en lugar de dar una o dos propuestas, dábamos 20 o 25 de los posibles personajes que podían ser Nel Van Dore y además dando la oportunidad de que podían ser Nel Van Dore o podían ser un secundario, puede ser que le gusten y ahí en una entrega ya hemos dado con el aspecto final de un personaje. Enseguida llegan las comparativas y, a ver, yo he dicho que es ventajoso, pero, por ejemplo, Barton nos dice ¿y por qué hacéis 25 para hacer a William Van Dore? Bueno, pues porque así siempre habrá alguno que le guste. Bueno, son muchos, son muchos. Y entonces, claro, llegan las comparativas, pero habiendo hecho tantos, en lugar de elegir uno, un padre de Víctor y una madre de Víctor, pues les salían a veces dos y ahí es de hacer comparativas para que ellos puedan ver. Por tanto, se crea una especie de line-up en donde podemos ver las propuestas de los padres de Víctor, pero son dos propuestas arriba y abajo. Víctor y Victoria estaban gustando ya y los padres de Victoria ya gustaban. Lo veis, ¿no? También a veces damos sugerencias de color. Bueno, si es una sociedad gris, quizá la paleta de colores puede ser más monocromática, un poco como las fotografías antiguas, tirando hacia azul, un poco o a colores más ocres. Empezábamos también con Víctor y ya aquello que decíamos, el frontal es importante, pero el perfil también. Empezarme trabajando perfiles y luego me hacéis a Víctor, bueno, aquí le veo poca personalidad. Él realmente es tímido y, bueno, sobre todo muy tímido, ¿no? Y ya la próxima entrega no hemos cambiado mucho porque ese aspecto de Víctor le gustaba, pero aquí veis el cambio, ¿no? Aquí parece un pescado que lo ves en la plaza y cuando ya te espabila el director dice, no, no, él ha de ser tímido y tal. No hemos perdido la estética, pero sí le hemos dado ese punto con esa cara de tímido, ¿no? Eso es otra de las cosas que cuesta mucho en diseño de personajes, el dar la personalidad adecuada, ¿no? Porque dibujar al final llega a un punto que todo mundo a base de trabajo lo consigue, pero cuando consigue ese punto ha de conseguir encontrarle la personalidad, que eso también lleva a su dificultad. Víctor más o menos iba funcionando y un diseñador de personajes también le pueden decir, pues mira, ahora quiero más o menos el aspecto me gusta, altura y tal, pero quiero ver trajes de boda y has de hacer una presentación con dos, tres, cuatro, diez páginas de trajes de boda para que el director, bueno, vale, sabemos que esa estética es buena, pero quiero ver un poco de diferencia en la silueta para ver qué proporción es la más adecuada. Entonces, de esas siluetas pues salen páginas como esta de la página, la figura número cuatro de la página 22, por un lado, y la de Víctor de la página 20, ponédmelos en comparativa con el Víctor que ya habían elegido ya como bueno, al menos en cuanto a traje, pero si os fijáis el Víctor que está en central, los tres Víctores centrales, nos dicen, bueno, la visualidad de la cabeza, uno me hacéis esta cabeza, pero la otra un 2% más pequeño y la otra un 2% más pequeña. Pues os podéis encontrar en esto, en una producción y tú dices, bueno, a ver, sí que realmente hay una diferencia, ¿no? Pero ya has de ser casi profesional para ver esa diferencia. O cuando te dicen, haz zapatos, ¿y quién se ha fijado en los zapatos de la novia en la película? Y tú te has pagado cuatro o cinco páginas con zapatos. Bueno, siempre, aún así, va evolucionando las cosas, todavía diferentes colores de corbatas, si ha de llevar un clavelito, si no, y además lo reforzábamos porque, claro, parecía que los dos directores, tanto Mike Johnson como Barton, no acababan de estar a gusto con los trajes, ¿eran así los trajes de boda? Me parece más un traje ejecutivo, ¿no? No, no, y tenías que documentarte y hacer entregas como en aquella época los trajes de boda eran más así, ¿no? Hasta que al final siempre llegas a un punto, le llamo yo, la imagen icono, donde el personaje ya lo han visualizado como bueno, a partir de ahí entraríamos en la parte más técnica, pero a veces, si hay más tiempo en producción, dicen, ah, ya lo tenemos, mentira, no, porque te dicen, lo tenemos, pero igual el perfil se puede mejorar y tienes que volver a realizar otra vez, pues eso, ¿no? Otro Víctor y además probamos para cambiar un poco el detalle de la una más de cuadros, de rayas, hacerme diferentes texturas, como veis en la chaqueta. El trabajo este nunca viene solo, porque no te asignan un personaje y tú te estás todos los seis meses dibujando ese personaje, no, te van asignando los que quieran y a veces se solapan, o sea, a veces, esta semana ya has hecho lo de Víctor, me traes eso de Víctor la semana que viene, pero has de empezar con Victoria, Nel Bandor también está aquí esperando, como podéis ver, ¿no? Con Nel, aparte del detalle del cuerpo inicial, también hacemos detalle de la cara y enseguida tomaron una de ellas, esta que está más aquí en la esquina y, bueno, a partir de ahí ya lo que hicimos es una presentación final del personaje con algún prop que nos ayudó en la acción en Carlos Burgess, los padres del padre de Víctor un poco lo mismo, ahora no he hecho nada, ¿eh? No, yo creo que es una interferencia. El padre de Víctor también gustó este que hay por ahí en medio, que además fue con buen criterio porque si veis es de la familia, es también cabeza triangular, es delgadito como Víctor, lo único que está calvo y encorvado, ¿no? Porque es el padre, pero si lo veis es Víctor, o sea, es Víctor en mayor, ¿no? Ojos muy grandes, redondos también. Llegaba el tiempo para Victoria, propuestas iniciales en donde, por supuesto, quieren ver todos los puntos de vista del personaje, ya no solo el frontal o el perfil, sino alguna toma desde atrás y sobre todo mucho tema, una vez gusta la estética de la cara y la forma del cuerpo, a veces es mucho tema de atrezzo, que digo yo, de trabajar y trabajar vestuario. Por ejemplo, también para los padres de Victoria, estos diseños nos lo aporta Barton al principio, enseñado antes unos cuantos, pero habían unos cuantos más, por tanto, si es un producto de Barton, los diseñadores tienen que respetarlo a Barton o a otro director que quiera otro producto y si te aporta una referencia que es suya, es como hemos visto Pinocho de Gris Grimli, que era así como destartalado, lo respetamos bastante. A ver, le dimos nuestro giro. Vale, sabíamos también que por guión, bueno, aquí ya lo hemos visto, él es más bajito y tal, no, no, es que leemos el guión que no se casan por amor, vamos, que casi estaba mal visto en esa época, lo que importaba es que casarse entre familias poderosas y el dinero y era lo, ah, bueno, por eso debe ser más alta, pero pensamos, bueno, pero podemos enfatizar la diferencia respetando el estilo de los personajes, lo veis, ¿no? Y entonces eso ya gustó el director porque ya lo ven, ostras, en una situación que estar respetando cómo eran los personajes que él ha aportado y le das un plus, ella es todavía mucho más alta que él. A partir de ahí diseños de ropa, sobre todo aquí no estaban muy contentos con la ropa, y luego ya propuestas derivadas hacia personajes más secundarios como Emil, el mayordomo, que lo basamos en la figura de un pingüino, el cual gustó bastante y ya al final nos dijeron, mira, lo ponéis en una comparativa con su dueña, con su ama, y queremos en dos medidas, porque igual lo preferimos un poco más alto o un poco menos. Y queremos ver cómo es también desde la parte de atrás, la parte de en frontal, y esa presentación se hace de esta manera, tenemos a Hildegard o al pastor, el villano de la película, que si este sí que costó un poquito y tuvo cambios, lo inspiramos en un principio en un ave así tipo entre cuervo, buitre, ¿lo veis? Pero luego no gustó y acabó más en este estilo, incluso después tuvo un retoque final que le tuvimos que poner un poco más de Varega. También teníamos al conductor, este por el guión dijimos, bueno, es el único, aparte de Víctor, es el único vivo que visita el mundo de los muertos, pero es porque se muere, ¿no? Y entonces, claro, siendo conductor siempre la intemperie, bueno, pues él ya primero que tenga cara como de enfermo, porque sabemos que muere, ¿no? Pero seguramente allí en Inglaterra con el frío siempre la intemperie, algo bebería, ¿no? Y basamos también algunas formas, lo veis en las siluetas, sobre todo de esa zona, con forma como de botella, basado en la forma de una botella, antepasados de los Everglotts o las tías que finalmente quedaron en dos, ya las tenemos, pero ¿qué pasa a veces cuando dicen ya las tenemos? Acordaros por si trabajáis, preparar el lápiz, porque no, las tenemos, pero de la tía número uno igual podemos hacer alguna variedad. Personajes menos relevantes que tenían cada uno en su propia función, tipo pues el panadero o el señor que hacía los relojes o incluso el tendero que como veis también su cabeza está basado en la cabeza de una cebolla, ¿no? Él vendía pues esto, hortalizas, un poco de todo y también los tuvimos que hacer en tanto de paisano como con ropa de trabajo. Gracias a, habían dos niños en el mundo de los muertos y dos niños en el mundo de los vivos y gracias a esta presentación enseguida nos dijeron que uno, que está, a ver, que no lo veo bien, va, me voy a levantar ya que puedo. Vale, la niña esta que ya les gustaba y el niño este bajito que les gustaba la cabeza que lo pusiéramos en el cuerpo de este y que ya teníamos ya los personajes creados. Y el señor técnico de Photoshop que soy yo, vamos, lo hizo y en un segundo lo habían recibido y esto ya iba para hacer ya prácticamente esa parte del model sheet en donde se hacían ya los diseños finales para los personajes. Por ejemplo, el pregonero que iba con la campana pues también basamos eso, su forma, ella era como una campana. De hecho, también hay que tener en cuenta una cosa, a veces un buen diseñador igual no ver deflejado al 100% el trabajo que ha hecho en el personaje final porque eso depende de muchos aspectos, sobre todo de los modeladores que vendrán después. Pero un buen diseñador ha de dejar un legado que cuando vean los que vengan después vean, incluso los animadores vean solo viendo ese diseño cómo se mueve, cómo es su personalidad, todo eso les ayudará mucho. Y de esa referencia que dices, bueno, es que eso era preproducción, ¿cómo va a tomar un animador? No, los animadores cogen trabajo de preproducción y se lo miran porque les ayuda también en su trabajo. Por tanto, si queréis ser buenos diseñadores de personajes también es importante eso, dominar la figura y después el tema de personalidad y el movimiento. Con esos tres aspectos ya seréis, vamos, unos cracks del medio. Vale, todo iba ya cada vez a menos y llegamos a personajes incidentales que algunos ni salían ya en la película. Por supuesto, este es un proceso totalmente comprimido. Realmente fueron tres años de trabajo que estuvimos, trabajamos un año más de lo habitual en cualquier producción. Fueron tres años de trabajo, más de 500 páginas de diseño de personajes para la ocasión. Vamos a ver trabajo del mundo de los muertos. También empezamos un poco como con Pinocho. Barton ya nos había pasado algunos diseños en donde él especialmente incluso había puesto el perrito sobras con un cuchillo clavado en la espalda o en la cabeza. Dijimos, bueno, pues Sánchez Castilla como estamos empezando y es Tim Barton y empezamos a hacer también cosas como esta, el tío que se ha tirado un disparo o uno que se ha clavado unas tijeras y como suele ocurrir luego el productor te frena a ti y a Tim Barton y a quien sea y dice esto ha de ser para todos los públicos o sea y a partir de ahí todo se suaviza y va como Pinocho como es oscuro pero no tanto que si no vale, ese trabajo inicial que vamos que va evolucionando porque ya va tomando la fase de color también teníamos personajes muy entrañables como la araña y el gusano que en un principio en el guión estaba pensado que iban a vivir dentro de la cabeza de la novia y yo estuve construyendo la cabeza de la novia como un apartamento con muebles y todo luego se desechó la idea en el guión porque eso iba a llevar como mucho tiempo y en otra directriz que no querían se eliminó y eso también es habitual puedes estar trabajando en producción y como a la vez se va cambiando el guión pues puede afectar a los personajes de hecho afecta y entonces ese trabajo que hayas hecho por muy excelente que sea si ya no está en guión ya no sirve de nada o si ya has de retomar otra vez el trabajo bueno aún así el aspecto para estos dos animales el gusano y la viuda negra fueron gustando y fuimos evolucionando y por supuesto dando muchas opciones para el que podía ser el mismo personaje o igual para la viuda negra en donde aquí se nos pide más que en el cuerpo porque la viuda negra ya tiene un cuerpo que ya ha reconocido o sea que no puedes irte para un lado o para otro sobre todo los en la cara y cuántos ojos tenía que tener será una araña bueno pero cuántos ojos le hemos de poner y veis todas esas opciones de abajo en donde pues eso procuramos que el director pueda ver alguna que sea la que funcione realmente vamos a ver también un poco a cámara rápida como es un buen trabajo en diseño partimos de los diseños de la novia de Tim Burton que nos ha dado al principio en las primeras entregas somos bastante fehacientes a su estilo sin cambiarlo demasiado incluso casi en el trazo y todo pero luego a medida que estás haciendo todos los personajes y tú dices bueno la novia es un cadáver muy bien pero aún así ha de tener una gracia de tener un cuerpo más digamos más más de modelo por decir algo es un personaje principal y poco a poco veis lo vas tirando sin perder la identidad de lo que hizo Barton pero lo vas tirando hacia un lado que incluso él al final acepta como bueno y vaya vaya aceptando esa línea que le estábamos dando para el producto ¿no? por supuesto había muchas dudas y muchas pruebas todavía sobre cómo debía ser ella pero creemos que ha de ser mucho más dulce porque en estas escenas en estas otras realmente ella es muy sentimental aunque sea un zombie cadáver y lo veis ¿no? aún así también había un poco de lucha porque él los dos tanto Tim Burton como él bueno está bien que sea como más modelo más pero que sea todavía terrorífica y veis las caras todavía son como muy terroríficas y al final quedó como una mezcla ¿no? entre terrorífica y bella y guapa pero dijo ya la tenemos y yo dije no, no no es verdad ¿qué debemos hacer ahora? no el traje de boda igual también habían otros aspectos como qué color tenía que tener de piel siendo un zombie ¿no? ella y entonces dimos toda esta gama de color pero íbamos en buen camino la que empezamos ya más en detalle más color quiere decir que pronto acabaremos también pues cosas como absurdas ¿no? como uy no he visto un guante de traje de novia que me habéis presentado que me guste hacedme alguna variedad o aquella de los zapatos que decía ¿no? pronto van surgiendo cosas mucho más elaboradas en donde ya todo el mundo en producción empieza a estar contento y ya las últimas presentaciones ya son ya a modo ilustrativo cien por cien o sea a modo portada todo color y ya mucho más elaboradas aquí tenemos también ese trabajo que en principio era para el perrito sobras en principio con detalles como los que nos había dado Barton ¿no? con el el perro con un hacha clavado o con un o incluso le surgió no sabemos si ha de ser ser tipo zombie o sea con piel o tipo esqueleto finalmente se declinaron por que sobras fuera un esqueleto un perro esqueleto cien por cien y ya entramos en detalle de los generales etcétera etcétera en esta película también se dio no sé algo que es extraño que suceda un diseñador de personajes en una película tiene su cargo diseñador de personajes igual si es muy bueno ponen main character designer ¿no? principal así como si fuera pero dado que hicimos todo el estilo en Gran Gel Estudio para los personajes llegó un momento en que se encontraron sin sin personajes se dan cuenta que en el guión había pocos perdón pocos personajes y que vamos que ¿qué personajes pensáis que pueden salir? ¿vosotros? no hombre no eso el guionista los directores hombre no hacéis el diseño de personajes si estáis metidos en la película y nos piden que hagamos una serie de presentaciones con otros personajes como por ejemplo los generales que estaban también bastante basados en Napoleón y Wellington que bueno que murieron en batalla pero que están rememorando en el mundo de los muertos cada día esa batalla propia cotidiana nos parece bien hicimos también algunos otros personajes no estos porque como veis teníamos diseños de Barton sabíamos que había un equipo de cocina y bueno otra de las cosas que es bueno aportar si la película tiene un toque de humor es el gag en la presentación como Barton aquí nos presenta el equipo de cocina en el que se le cae la nariz dentro la comida del bol de comida nosotros empezamos a trabajar en este sentido también además había una jefa de cocina la señora Ciruela y páginas llenas de gags en este caso o puede decir en producción bueno habrá una escena en que la señora Ciruela se le cae la mandíbula no lo visualizo igual aquella escena luego se elimina y no se hace nada con ella pero en aquel momento al director le apetece ver cómo sería que le caiga la mandíbula tampoco puedes hacer una animación no has de hacer un diseño así como emulando que se le cae y luego seguir el día siguiente o el mismo día con el señor mitad y mitad que es este de aquí personajes también entrañables como el como es el Paul que era el camarero que realmente era la cabeza de un camarero y ahí sí que aportamos dijimos y cómo se va a mover un barman ni que sea por encima de la barra y dijimos ah ya está pues pueden ir unas cucarachas que son que viven dentro y salen y lo van moviendo ¿y cómo reaccionaba Tim Burton ante esas ideas? bien a ver con Burton mira ha sido la película más fluida a nivel de diseño de personajes que ha habido y además nos dieron la libertad como para crear personajes de hecho Carlos toma uno de los créditos es diseñador de personajes junto con Tim Burton o sea que a nivel de diseño de personajes es co-creador de personajes con Burton eso es algo que nunca ha ocurrido nunca nos han dado o sea que fue todo muy fluido es un personaje pero trabajando es un tío muy coherente no es nada como nos tiene habituado de la imagen que da y demás o sea que realmente como tenemos un poco más de tiempo a ver si podemos terminar claro porque estamos ya de tiempo porque a mí se me va si hay otra posibilidad pero está bien porque esto nos da pie a comentar a esta altura de la charla si alguien quiere preguntar algo que puede hilar con lo que claro pues venga va volvemos a hacer ciclo de preguntas hay varias no hay un solo proyecto a ver el príncipe de Egipto es excepcional además imagínate un chaval con que soy yo con con 24 25 añitos que da el paso del cómic a trabajar con DreamWorks Animation ostras o sea fenomenal aparte de aquello que decía que el príncipe de Egipto ya creó una manera de hacer cine de animación que luego ha abierto paso a otras compañías a hacer tipos de cosas que no tengan por qué ser Disney en donde solo el público ve esto es bueno o es malo no mira es Disney o no es Disney y el principio de Egipto vamos fue la primera Spirit también una película de caballos que ya es súper difícil protagonista un caballo y que no habla todo gestualidad todo la novia cadáver Guillermo hay Pinocho de Guillermo del Toro aunque trabajáramos tan poco también ha sido excepcional ese trabajo que hicimos lo hicimos con toda la ilusión y hubiéramos ido trabajando con él si hubiera sido posible y alguna más hay alguna laruta hacia el dorado de 2D que parece que que tantería pero artísticamente se trabajó muy bien no hay comparativa porque en el que trabaja en preproducción vamos es como hacer el perfume para lo que luego será una línea de colonia buena o mala porque el producto se va y en dos años en preproducción ahí están gente que son unos bestias haciendo un color para paisajes haciendo vamos realmente es donde donde se hace lo bueno también en producción se hace cosas buenas pero la preproducción es súper diferente y si no la vives tampoco te das mucha cuenta pero la ruta hacia el dorado estuvo muy bien bueno Madagascar también Hotel Transilvania por el trabajo que hicimos específico también hay varias podéis ir a nuestra página web que tenemos una grangelestudio.com en donde podréis ver bastante trabajo de todas las producciones que hemos hecho y si queréis algo ver algo más fresco también nos hemos puesto últimamente en Instagram en donde de vez en cuando sacamos algo que no sale en la web o sea algo que es novedoso muy bien ¿más preguntas? Sí bueno estamos trabajando exactamente estamos en una producción de las que ahora se pueden decir como las de antes porque antes lo he dicho a partir de 2013 2014 que sale Illumination haciendo sus sus como sus Minion y demás que hicieron formaron crearon una una nueva forma de hacer que es precios más baratos y eso se ha quedado un poco ¿no? para los grandes para los grandes no quiero decir grandes porque grandes al final en animación puede ser todo el mundo si trabaja real pero los grandes quiero decir los veteranos que normalmente solucionaban las cosas más difíciles ahora antes te tomaban para dos años en una producción ahora igual te llaman ¿quieres hacer dos semanas? ¿cómo que dos semanas? si no me leo ni el guión en dos semanas ni preparo las referencias o sea que tiran de la gente más novel para hacer todo porque sale más barato y los que son más profesionales los contratan menos solo si acaso nos sale algo pues los llamaremos para que nos salve la producción ¿no? y entonces ha habido una involución para la gente que empieza está bien para el público en general yo creo que no porque se pierde calidad visual y es importante en el cine aunque sea de animación o no la calidad visual es importante y ahora estamos trabajando para un cliente que nos ha contratado un año y medio para hacer toda producción si sale esta producción saldrá eso en dos años tres años hemos trabajado varias también durante el COVID hemos estado parados realmente incluso aprovechamos la ocasión porque durante el COVID sí que hubo un bajón de todas las compañías incluso las americanas pero aprovechamos para trabajar con estudios de aquí que nos habían pedido de toda la vida y que dijimos cuando haya momentos ayudaremos y realmente estamos trabajando continuamente porque aunque quizás son menos los clientes que te contraten para dos años pero te vienen muchos más para que trabajar solo seis meses igual en un año en lugar para en lugar de en dos años trabajar para uno igual en dos años trabajamos para seis o sea que al fin y al cabo sí está ya contestado sí no bueno bueno un poco de todo a ver mis referentes a veces vienen de la pintura clásica o de la escultura clásica o sea no hay que olvidar nosotros tenemos una gran biblioteca ya sé que hoy en internet lo encuentras todo pero todavía tenemos biblioteca de libros físicos físicos sí o sea libros de carne y hueso que digo yo y una de las cosas que nos faltan es la historia del arte de todas las civilizaciones que ha habido desde la época primitiva pasando por los romanos y tenemos ahí como inspiración o sea que realmente todo lo que sirva o cualquier autor o cualquier referencia ilustrativa sobre personaje sobre todo autores clásicos pintores clásicos son no te número porque no hay uno es que hay hay cinco mil bueno en proyecto cada proyecto es diferente y además te adaptarás no a lo que tú quieras a lo que a lo que te exija el guión y el director o sea que realmente lo referente sobre todo es de fisonomía ¿no? de pintores que tratan mucho el personaje que la figura claro haciendo diseño de personajes es lo habitual ¿alguno más? ahí levántate para que se te oiga bien por favor ah bueno mira hay una cosa y lo digo desde la humildad en Gran Gel Studio si queréis mirar la web nosotros no hemos trabajado nunca con Pixar Pixar nos llamó para hace muchos años para hacer Cars 2 y cuando llegó Carlos allí porque estaban en Los Ángeles le dijo lo que es la verdad no podemos hacerlo ¿por qué? estáis ocupados claro sois de la Dreamworks no, no no podemos hacerlo porque es una segunda parte o sea nosotros no hemos trabajado en ningún producto que sea una segunda parte mira que Dreamworks ha hecho vamos segundas no terceras cuartas y versiones gato con botas y demás que vienen de la segunda y tercera parte así que hasta el día de hoy no hemos trabajado en una segunda película en una película parte 2 porque realmente creativamente que hay que hacer un personaje más dos bueno pues ya tienen a gente como para hacerlo ¿no? o sea que y una grande Dreamworks que os negasteis a participar ¿a la Sorrec? ah no con Pixar sí que pasó que vinieron incluso tuvieron ganas después del corte que les dimos porque eso es un corte en toda regla y tuvieron ganas de venir otra vez y fue para Ratatouille y nos arrepentimos porque era una primera parte pero no pudimos porque estábamos con dos compromisos que es nuestra máxima capacidad y les tuvimos que decir que no y para mí personalmente Ratatouille es la mejor película de la historia y la de Pixar pero de diferencia ni Toy Story que también es de las mejores ni ninguna más pero tiene una estética de Ratatouille sobre todo en los fondos y demás que vamos es alucinante y en personaje también y bueno pues eso no trabajamos en segundas partes pero lo que yo comentaba de Sorrec ah Sorrec mira Sorrec lo tuvimos como guión y nos duró un día porque mi hermano dijo este proyecto será un poco así coloquialmente una porquería porque un ogro que se tira pedos y eructos eso no será una gran película como DreamWorkers la verdad hemos tenido mucha suerte la gran suerte es que entréis en una compañía que es muy difícil y más hoy en día porque no quiere tener a gente fija porque los que están fijos para siempre que hacen funcionan y piden más entonces no les conviene entonces prefieren coquería personal eventual pero pero con DreamWorkers nosotros teníamos DreamWorkers llevaba hasta 17 proyectos a la vez salía uno o dos cada año máximo pero tenía 17 proyectos y los compraba vamos como caramelos como diseñadores de la DreamWorkers de cierta relevancia nosotros podíamos escoger guión habían algunos que no porque Spirit dijimos bueno Spirit es que caballos que difícil es y Katzenberg le dijo a mi hermano o haces Spirit o ya no trabajáis aquí o sea que pero sí que es verdad que luego podíamos decir que no es rec y nos poníamos a trabajar en cualquier otro que nos apetecía o sea que realmente es así las grandes productoras tienen medios dinero para todo ¿qué hacen? invierten en guiones luego se quedan igual ahí en el en el cajón o empiezan una producción y están seis meses pagando un equipo no, no ahora la competencia se ha abracado con una temática similar la dejamos estar pero bueno una vez eres diseñador oficial de una casa te tiene como pues por ejemplo abrieron DreamWorks lo abrió lo que pasa es que no subsistió Oriental DreamWorks con China vino el gobierno chino vamos a hacer cosas juntos bueno pondremos la tecnología y a la gente que trabaje aquí muchos se fueron para China allí a coger sus cargos nosotros hicimos la estética para el primer guión que iba a ser de Oriental DreamWorks que luego el gobierno chino se quedó con todo y les dijo a los americanos que adiós muy buenas y por tanto se rompió Oriental DreamWorks pero nosotros estábamos ahí de punta de lanza para lo que pidieran había un director que quería mira queremos que Gran Gelo o Carter Goodrich o Nico Marlet que haga esto o yo también lo quiero para este guión y ibas un poco pues como Rifao haciendo haciendo y en el que te gustaba y te querían a veces podías elegirlo otras no pero y sobre todo limitados es incapacidad porque al final es un estilo que dan pocas personas al final es como un tenista o juega Rafa Nadal o Rafa Nadal no puede disfrazar a otro tenista de Rafa Nadal y decir que es Rafa Nadal porque cada uno tiene su estilo bueno ¿hay más preguntas? última pregunta y ya cerrar bueno a ver nosotros hacemos pocos colocados porque la verdad hicimos incluso hace unos años una prueba de un programa de estos de gente que viene de una escuela que ha de hacer unas horas de prácticas y demás al final siempre vamos así de trabajo o sea nuestras jornadas en producción la verdad son mínimo diez horas y muy continuado durante dos años vale fin de semana te puedes librar pero ¿me entiendes? ¿qué quiere decir? que ya bueno lo hicimos un poco no por compromiso va por dar una oportunidad a un estudiante pero es que no haces nada con él porque estamos a un nivel profesional que lo que quieren es tíos que entreguen y que si puede ser la acierten y ya con una calidad entonces te quitas horas de tus horas de trabajo para tener que enseñar a un profesional y luego además uno me vino nos vino con una cámara haciendo fotos a proyectos que tenemos firmados hasta tres contratos de confidencialidad sobre todo vamos nos dejan sin trabajo en el mercado para toda la vida porque una compañía le echas un proyecto de 150 millones de dólares tú que estás al inicio trabajando por una foto que sale y no hay ninguna compañía que te deba hemos de ir a tocar el violín o sea o a pescar con una caña sí pero y entonces dijimos pues mira nos quitan horas realmente no hacen nada no si queréis os hago los cafés yo no tomo a nadie yo he sido artista yo soy artista pero si he empezado de joven yo a mí no me hubiera gustado que me hubieran dicho de aprendiz si me enseñan sí pero como sé hoy en día muchas veces de ir a solucionar de hacer las fotocopias y hacerle los cafés a los que trabajan de verdad no porque para aprovecharme de alguien que al menos no le enseño a hacer nada y que esté allí porque si tengo una secretaria más o un secretario más no lo hacemos esto no tenemos el tiempo nosotros vamos al trabajo por tanto siempre tomamos a gente que incluso tomamos del extranjero porque aquí no existen algunos que den ese nivel así que difícilmente o sea no imposible a nivel que hay que hacer para trabajar en gran gel difícil bueno está ya alguna más va a la última si queréis venga una más sí sí te he visto y qué técnica le sirve mejor para expresarse actualmente pero mi técnica favorita dentro de la animación a ver yo prefiero el stop motion ya lo he dicho antes y en el estudio también de hecho Carles Bourget es uno de los títulos que tiene porque él había estado en Massana una escuela de arte de Barcelona de toda la vida y tiene un título de maestro de Ninutaira que es de hacer muñecos un título de maestro de obrador de muñecos o sea entonces todo lo artesanal también dibujamos ya el ordenador apenas lo utilizamos todo lo que sea artesanal nos gusta por tanto la técnica favorita es la stop motion en donde tú creas algo y lo mueves y luego según el producto también nos gusta el 3D como nos gusta el 2D o sea que realmente y a la vez de hacer el diseño de personajes hasta que no llegas a la parte final que trabajas con un modelador que lo hará dentro del ordenador o con un escultor que lo hará físicamente el diseño es igual se trata de la misma manera ya sea para el tipo de película que sea bien y sobre todo la stop motion fenomenal es artístico y aparte stop motion tiene la ventaja de que trabaja con luz real esto da una diferencia porque el ordenador vale funcionará muy bien pero para dar una luz ambiental general todavía no está perfeccionado para meter un elemento que parezca real dentro de un de una escena real sí pues meto este ovni parece real pero hacer todo ese background real el ordenador no está preparado todavía para hacerlo pues estamos hablando del presente pero realmente lo que es cierto es que delante tenemos al futuro así que todo como él mismo ha explicado ha empezado por algún sitio y estoy seguro que de esta sala por lo menos algunos profesionales serán los que hagan las películas del futuro bueno y que veáis que además que esto que se puede llegar hemos empezado siendo simples ilustradores o sea que realmente es una cuestión de empeño porque requiere ponerse muchas horas y mucha práctica para alcanzar un nivel y ahora es el momento no es voy haciendo y de aquí 10 años ya me dedicaré tener en cuenta mi hermano ya estaba trabajando en largometraje de animación con 23 o 24 años y ya llevaba desde los 17 trabajando a nivel profesional en cómic o sea que realmente si habéis de valer os lo habéis de plantear ahora y poneros a prueba vosotros mismos ahora porque medios tenéis profesores que os enseñan gente que os viene a dar charlas y es el momento no es me gusta ya haré ya haré a veces es demasiado tarde pero que se puede seguro por eso mañana se ha organizado una sesión con los currículos de lo ha hecho la escuela y tendremos una sesión para ver los diseños y aportar ideas y ser sinceros y tener una opinión de un estudio tan interesante como Carlos Jordi que tienen Carlos y Jordi que es Estudio Granja pues nada muchísimas gracias y espero que esto haya servido de inspiración y de verdad muchísimas gracias por acudir y hasta la próxima muy bien gracias